Muy buenas gente, bienvenidos de vuelta a mi canal, estamos en Plantas vs Zombies 2 y vamos a seguir haciendo el bug de la versión 9.9.1 que esta ya es una versión vieja, ahorita ya es la 10.0.1 me parece, creo, no me acuerdo bien, en el que pues si no lo saben, si no han visto los videos anteriores pues lo estoy haciendo con casi todos los mundos para desbloquearlos y creo cual seguía, el futuro lejano, verdad, creo que era vamos, tenemos que buscar, por ejemplo aquí, el frijol láser, ver el mapa y nos mete al mundo sin necesidad de haber desbloqueado o peleado con el Dr. Zombie del mundo anterior el Zombot más bien, así que es una breve explicación por si no han visto los videos anteriores así que vamos a empezar con el primer mundo, bueno, primer mundo, primer día del mundo el futuro, que extraño, pensaba que iba a tener más hambre después de todo, llevo 4.000 años sin comer ¿eh? ¿qué le pasó al patio? brilla mucho detecto un surtido de casillas potenciadoras en el patio espacial si, ya sabemos lo que hace, no es necesario que me lo explique, bueno entiendo, a veces quitan el tutorial, pero estos si lo dejan, están bien raros y ya como la tengo a nivel 13 solo bastó con un poder para eliminar a esos caraconos, caracubos siempre me equivoco, en fin bueno, sí, vamos a poner a la lanzagizantes, que ya está en el patio y otra planta, es que no quiero mira, tengo el aguijón le voy a poner corazoncito para que no esté bajando cada rato y no sé yo creo que voy a poner a la plantorcha a la uff, no sé yo creo que a la papapum o a la uracu no, a la jalapeña por si las dudas por los aéreos los de jetpad y pues vamos a comenzar girasoles vamos no debe, o sea, lo voy a acelerar porque estos son los primeros niveles nunca pasa nada es de los más fáciles están llegando mmm mira con el ulti, aparte tengo el lanzagizantes potenciado así que lo vamos a terminar súper rápido luego con la mejor planta la mejor planta, o sea la mejor planta que tengo, más bien también es la desentralladora pero cuesta mucho y si esta es la más poderosa que tengo pues hay que aprovecharlo y luego aparte me quiero agarrar que está el evento de Tumillo Tienquillo de Tumillo Tienquillo de no me he colocado el llamado lo tengo en el teléfono pero no lo he jugado todavía lo quiero jugar primero aquí en la compu bueno, en esta cuenta y luego ya, ya se acabó jajaja estaba bien entretenido comentando mis cosas y se terminó el nivel sin darme cuenta frijol láser bien y si conseguirán esto es como que lo más fácil no, o sea en este mundo consigues dos plantas casi casi al inicio pues bien vamos a darle con el siguiente nivel vamos a utilizar el frijol láser aunque es un nivel 1 pero no importa lo importante es querer usarlos dónde está aquí me gustaría tener otra planta a ver no, no, no tengo más plantas son todas las que tengo pues en fin a la guayalaba a la cacahuate y papapun lechuga es ver vamos a empezar y ahora sí que quiero usar a la virasol lo malo es que pues tarda un poco en recargar vamos vamos pero sí ahí está me gustaría tener los disfraces de hecho voy a buscar un video o algún algún método de cómo conseguir todos los disfraces porque había visto videos donde hay disfraces que ya no se pueden conseguir de hecho una cosa que sí me quejo de esta de planta pero si son dis 2 al menos actualmente es que ya en las fiestas piñata ya no puedes conseguir los disfraces y los disfraces los tienes que comprar o sea eso ya a mí no me gusta en lo personal no me gusta que los disfraces los tengas que comprar con joyas en veces 20 joyas o más para un disfraz por ejemplo el del papapun que vimos hace unos videos atrás de de una de unos ojos saltones digo eso me costó gemas y está horrible y es también el que tiene pues por lo menos está bonito pero creo que me costó como 15 gemas no sé no me acuerdo pero voy a buscar alguna alguna modificación para conseguir los disfraces sobre todo los de el planta versus zombies héroes es el que de esos disfraces no tengo mi vida si me gustaría tenerlos porque están bastante chidos lo malo también que el planta versus zombies héroes ya no lo actualizan ojalá lo llegaran a actualizar algún día este va muy adelantado tenemos un cacahuatito para que me ayude a la nuez a la nuez a la frijolesa y tu se ve que tienes frío calientate pfff estoy lleno va bastante bien vamos a estrenar esto porque uff estoy muy cansado a ver a ver a ver tu vas a hacer rápido se repitió bueno quedó a la misma casilla que el otro bien mira ese es un peligro para la salud así que una guayalaba le pongo la aquí para que lo elimine porque la guayalaba parece que no fue suficiente ahí está se me acaba ya el nivel bastante rápido y lo que quiero también es desbloquear todos los los lobeles de los mundos para ya poder desbloquear la arena y la búsqueda de peli porque si me hace falta muchas plantas no quiero jaquear el juego pues que chiste tiene ¿no? jaquear el juego para conseguir todas las plantas todos los mundos por eso lo estoy jugando desde cero también para ver los cambios eso por si no lo no han visto los videos pasados pues es también por eso que estoy haciendo el video para ver si han cambiado algunas cosas muy bien vamos en el tercer nivel que paso con la música los anuncios me arruinan el video en fin nivel 3 y no se que pasa con la ¿qué pasa con el? con el sonido adición no se porque siempre pasa esto ya no se porque siempre pasa eso siempre 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 pasa eso se pone un anuncio cuando salgo del nivel y sin razón aparente se quita el audio vamos a utilizar no es que bueno si la vamos a utilizar la vamos a utilizar porque quiero cambiar bueno no vamos a utilizar la boomerang y otra planta que no haya usado tanto pues quizás la boca dragón la esta no me gusta esta la grosilla eléctrica es demasiado no me gusta siento que algo le falta pero para variar voy a ponerla yo creo que a la etnoseta y a la auracol por si las dudas y ya voy a ver como planeo la defensa también es que no quiero que todos los videos sean con las mismas plantas y con la misma formación quiero que sean los los videos quiero que sean un poco diferentes uno entre otro para no repetir siempre la misma estrategia porque si no como que se vuelve enfadoso de hecho hace unas versiones atrás recuerdo que le habían hecho un cambio innecesario a la grosilla eléctrica en donde extrañamente sus rayos hacían que se movieran de línea y pues eso a no ayudaba de mucho porque a veces se movían los zombies hacia la línea donde estaba la grosilla y se la terminaban comiendo y pues al final no servía de nada que pusieras a esa planta porque de todas formas los zombies se la comían o sea estaba medio raro pero así funcionaba antes supongo que era un error porque actualmente ya no lo hacen vamos a ponerla aquí por lo menos tenemos a la inoceta ya es una defensa por lo menos aquí y mientras nos da tiempo para seguir plantando virasoles a ver tú también como que te ves ganas de traicionar a tus colegas así que vamos a poner otra grosilla aquí por por si las dudas le voy a poner ah no puse defensas jeje que bien eh bueno vamos a poner aquí boomerangs para que ataquen en esa línea aquí otra vamos a poner tres líneas se le ejecutó ese de abajo está ocupando mejor esto y ya con eso presión si si se logró saltar la barrera no manches cuanta vida tiene el semirito rugoso y no 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 A ver, vamos a poner la última línea Y un boomerang por acá para que defienda Vamos, esto es lo malo de esta estrategia, eh No sé qué me pasa en la lengua Lo malo de esta estrategia es que tienes que esperar Que los zombies entren a la barrera eléctrica Si no entran, pues nunca van a hacer Nunca van a sufrir daño Bueno, qué bueno que puse la buracole Si no yo hubiera sufrido ahí Ya se acabó, pleno Bien, está bien Con los nutrientes aquí, más para desperdiciarlos Porque no los utilicé para casi nada Hasta que ahora los utilizo Ya cuando se acabó el nivel En fin, conseguimos a la... A la... Regulador, una planta súper importante Para batallas ¿Batallas o arena? ¿Cómo se llama? Porque cada rato le cambian el nombre Creo que se llama batallas, ¿no? ¿O arena? Ya ni sé Creo que se llama arena, eh No me acuerdo Bueno, en fin, es una planta muy importante Y aparte es... Ah, maldición Malditos comerciales Como decía, es una planta bastante importante La trebolador Y... Porque podemos utilizarla con el combo De la reforzamenta Y nos puede ayudar mucho En el modo arena Pero bueno Hasta aquí voy a dejar el video Voy a seguir grabando los demás mundos Que me faltan Uno, dos, tres, cuatro, cinco O sea, tengo que grabar cinco videos más Para poder actualizar el juego Porque es a ver Este bug no sirve Lo arreglarán en la nueva actualización Y pues tengo que aprovechar este tiempo Para desbloquear los mundos Y conseguir más plantas En fin Hasta aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado Si les gustó Pues dejen su like Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!